Hola, 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 somos aquí Transmigentes Vivo. Vamos a hablar, bueno, mi nombre es Rosangel, Mayurete, Lucía, y hoy como les prometimos, vamos a hablar de la importancia del pensamiento de unificación, el por qué es importante para nosotros siempre hablar de unificación, y de ahí, bueno, vamos a hablar un poco de cómo empezó a surgir todo este pensamiento de separación, de dónde viene la idea y el por qué es importante siempre mantenernos en este pensamiento de que sólo el amor de Dios nos va a ayudar un poquito a contar la historia, y bueno, pues ahorita vamos a empezar. Antes, qué bueno que nos acompañan, veo que ya nos empiezan a conectar, y recuerden que hacemos estas transmisiones cada viernes, cada último viernes del mes y tratamos diferentes temas, esta vez nos tocó la importancia del pensamiento de unificación, y van a ver que tiene mucho que ver con las cosas que hemos tratado ya y más que vamos a tratar, y también relativo a lo que hemos tratado ya en el primer programa de radio, que también nos invitamos a verlos mañana, en punto de las 2 de la tarde, por la Ciudad de México, por medio de TuneIn, va a ser en vivo, y lo pueden ver a través del Facebook, o escucharnos por medio de TuneIn, busquen Bites Radio, y ahí los vamos a estar, si tienen preguntas, las pueden hacer, pero vamos a estar abordando temas de espiritualidad desde otra perspectiva, y a ver si ya hay más jefe, y no se iban a perder el principio, pero es que esto es de poner mucha atención, y ahí nos invitamos al curso del día 29 de abril, que es el cumpleaños número 33 de mayo, ¡conferencia! ¡ay sí, perdóname! ¡conferencia de la abundancia y la espiritualidad! a las 12 horas, aquí en el Seminario de Estafaduras. Y es a las 12, 12 del día, donde acá mi amiga va a debutar como conferenciante, ¿qué les parece? Así que la vamos a acompañar con todos los bombones, ¿cómo se dicen acá? ¡bombones! A lo que no se come, pero también vamos a comer, ah no, se le vamos a comer torta, porque es cumpleaños de mayo. Así es mi cumple, 23. Exacto. Bueno, aquí vamos a organizarse. Es que estaba en la penumbra, ya no me tocaba la luz, pues ¿cómo? Como así. Entonces, ya están listos para toda la explicación. Vamos a partir de lo que nosotros hemos aprendido en Lendu, y ya verán que hay muchas cosas que se parecen a lo que ya les hemos dicho. Está muy interesante, así que pongan esa atención. Comenzamos con la idea de que Dios estaba... estaba, y comenzó a preguntarse quién soy, y decía yo soy, y se comenzó a preguntarse, y qué tal si no solamente estuviera yo, sino estuviera alguien más. Y recuerden lo que dice también el curso de milagros, lo que les hemos dicho en otras veces, que cualquier pensamiento manifiesta en algún nivel, y por ello siempre decimos que es importante. Es importante tener cuidado con lo que estamos pensando, porque ese pensamiento va a manifestar, por eso siempre los ángeles, los ángeles, los meses ascendidos, nos dicen que le demos nuestra vibración a ese pensamiento, porque si estás pensando en la carencia, estás pensando el pobre de mí, lo que lo estás creando es eso. Como Dios creó en este caso a otro ser, cuando decía que quería, ¿cuál era la pregunta? Si no fuera nada más una persona, creó otro ser, al desearlo simplemente, entonces por eso hay que tener cuidado con lo que deseamos. Y con lo que decimos. Y con lo que decimos. Bueno, yo ahí defendiendo el decreto. Con lo que decimos, porque también el padre, también creó otro, es de la palabra. Sí, exacto. Sí, y volvemos al tema del pensamiento, por eso es tan importante cuidar el pensamiento, y no solamente estar atentos, sino irlo unificando, vamos adelante. Entonces, el padre estaba pensando, y en el momento en el que pensó, ¿qué tal si no estuviera yo solo? Lo manifestó a otro ser, y este ser es, como siempre nos han dicho, es semejante a Dios, es co-creador, tiene esa misma fuerza de manifestación. Así que, en esta idea de las cosas, comenzó a preguntarse también, ¿qué pasaría si hiciera algo diferente a lo que es la unidad? Si un pensamiento viniera a manifestar en dualidad, no en unidad. Así como lo conocemos nosotros dentro de este universo, o dentro de otras cosas, otras vivencias que hemos tenido. Entonces, cuando comienza a manifestar en dualidad, se da cuenta de que ha caído en esta idea de que hay algo diferente, como si se hubiera olvidado de lo que ya conocía como la unidad, y comienza a entrar en esta dualidad, y como lo hablábamos el sábado en la transmisión del mínimo espiritual, estaba el fractal, comienza a crear estas, fabricar estas realidades ilusorias de fractales, que lo que decíamos es que nos va atrapando, porque se va creando como si fueran diferentes formas de algo, como si nos pudiéramos meter aquí en la taza, y en la taza hay otro, y hay otra realidad, y hay otra realidad, y es tan intenso, tan interesante, que nos atrapa. Y en esa atención, y es eso, otra cosa que hemos tratado, donde está tu atención, está tu realidad. Así que si ya pasamos por donde estaba la unidad, donde estaba lo amoroso, y llegamos a ponerle la atención a algo diferente, que viene el primer pensamiento de dualidad, ahí es donde comienza a venir el olvido, y el pensamiento ya es dual, este es el primer paso del pensamiento en dualidad, que se sostiene con la atención. Sí, es ahí donde se empezó a crear la red y la malla, que es lo que sostiene a su universo, bueno, a su universo en este caso ahorita, y a su universo, como vamos a su universo, por eso siempre nos dicen que hay que quitar la atención, que es lo que se llama, y si pones ahí tu atención, dónde está tu atención, dónde está tu realidad, y lo que nos dicen es que esta ilusión se puede deshacer, si le ponemos atención solamente a, por eso manejamos mucho, que solamente el amor es real, porque si solamente el amor es real, y solamente para ti es eso, pues para eso estamos aquí manifestando desde el amor, y no desde la dualidad. Entonces, en resumidas cuentas, cuando Dios manifestó con su pensamiento otro ser, este ser lo que hizo fue crear con su pensamiento también, a su vez, un capital, y de a partir de esa capital se crearon todos los fractales, y uno de ellos se activa en cada uno, cada uno manifiesta su propio fractal, entonces la idea es que todo este fractal está bajo una malla, y esa malla es la que nosotros debemos romper. Ajá, sí, también es lo que dicen, es como si alguien, como vivimos en un pensamiento que nos absorbe, que estamos impiscuidos en él, es como si le quisieras explicar a un pez que es el agua, ellos están ahí, realmente no lo perciben como algo ajeno, o como alguna vez comentábamos acerca de cuando estás dormido, que es lo que percibes, como mucha realidad de, cambias de escenario, o sea, hay diferentes personajes, no hay tan solo, pero realmente cuando despiertas te das cuenta de que solamente era un pensamiento, imaginación, un sueño, como lo llamamos muchas veces, entonces es comenzar a darse cuenta de dónde está, que solo el amor es real, y que somos capaces de regresar, porque si ya nos metimos tanto en esta idea de fractales, estamos entretenidos, o quizá ya no estamos entretenidos, como decimos, si ya estamos cansados del juego, ¿verdad? Ya no debemos sentido, es correcto, salir, no se le llamamos desatino por otro lado, cuando ya te das cuenta, de que ya te cansaste igual, el juego no le das sentido, y sigues la guía, es ahí cuando estás en el mundo, y no validas, por decir, que el otro es otro, y que él te está atacando, por decir, si te estás peleando con el otro, más bien vélo como un pedido de amor, si existe un otro, por decir, en tu escenario, en tu ilusión, no lo veas como otro, vélo como a ti mismo, es como un reflejo de lo, como siempre lo hemos dicho, como es adentro, o es afuera, y aquí es mucho, si yo creo que me están atacando, bueno, pues es que el pensamiento de ataque está en mí, si yo lo veo más bien como un pedido de amor, es ahí cuando lo voy a dar, como es amor que me están pidiendo, en lugar de verlo por un ataque, por eso no como siempre hablando, con lo que no existe un otro, y ver al otro desde, que solamente el amor real, porque es ahí cuando estamos de validar la ilusión, y al dejar de validar la ilusión, es ahí cuando le damos más fuerza al amor, y dejamos de darle fuerza a la ilusión, del ataque, o la sacanación, es ahí cuando necesitamos siempre validar solamente la pena real, por eso yo les digo mucho, hagan ese ejercicio de nada real, cuál es un amenazado, nada irreal existe, y en esto realita la paz de Dios, cuando lo repites y lo repites, llega un momento en que ya te lo empiezas a creer, y empiezas a tener esa paz, de empezar a validar que solamente el amor es real, y no empezar a validar que el ego es real, que la dualidad es real, que él me atacó, que ella me atacó, entonces eso es un cambio de pensamiento, al que solo el amor real. Bueno, aquí hay una palabra muy importante, que quiero que la desarrollemos, para dar también contexto al tema, y es el ego, el ego es el que nos atrapa en esta malla, en este fractal, y el ego lo que precisamente quiere es, mantenernos en ese pensamiento de separación, ¿qué tal si desarrollamos ese día? Y sí, porque cuando comenzó esto, por así decirlo, cuando comenzó este pensamiento, de que había otra forma de hacer, y fue la primera dualidad, es como si comenzara a tomar vida, como cuando ven en las películas, que hay un edificio que es tan inteligente, que puede ser autónomo, y crea todas esas trampas, es muy seguro, pero de repente es tan inteligente, que crea una inteligencia, que va como si tuviera una vida propia, y ya que es perfecto, porque está hecho con una esencia, es como si tuviera una esencia divina, pero no, en el momento en que comienza, a negar a la unidad, es lo único que le queda, es como su propia negación, entonces la separación, se hace, como le decimos nosotros, se hace viable, se hace presente, en cada fractal, se evidencia, se hace realidad, recuerden que nosotros estamos viviendo un sueño, y lo que nosotros creemos como realidad, es exactamente un sueño, y ese es el camino, de que Leandro persigue, no solamente seguir despertando, nosotros como miembros, sino ayudar a otros, a ese despertar, entonces la idea es, olvidar todo pensamiento de separación, y volver a la unificación, este es un camino, este es un camino, que siempre estamos proponiendo, o digamos que siempre estamos buscando, porque nosotros, a medida, a medida que uno, como dice el curso de milagros, si uno desperta, desperta a todos, solo se necesita un maestro, para que el mundo se resuelva, para que el mundo se resuelva, y cómo se resuelve, con la unificación, pues es que ya que estamos inmersos, en este fractal, y como no es real, porque no es algo, que vaya acorde al amor, entonces, pues a todo el mundo, ya le ha llegado, ese momento, en el que dicen, no, yo no me cansé, estas cosas, no están funcionando, no encuentro trabajo, no encuentro el amor, las cosas del mundo, no me llenan, entonces debe de haber, algo más, y es cuando comenzamos, a pedir ayuda, por eso, nosotros siempre, les insistimos algo, con que es necesario, que tiran ayuda, y que se abra, porque aquí ya cumplen, con un propósito, comienzan a darse cuenta, dónde está, lo que se requiere, y qué es lo que tienen, que quitar, para comenzar, con este camino, de unificación, entonces, así pasó, dentro del universo, es como si fuera, una historia, ya comenzamos, con la mirada, llega el pensamiento, de separación, crea, este, rayos de fractales, por así decirlo, que es como, una trapa de lejos, que nos tiene atrapados, que realmente, la fabricamos, y le damos la atención, a la hora de darle, la atención, seguimos atrapados, porque realmente, así ya encontramos, la respuesta, y sabemos, que no hay nada afuera, y todo es un reflejo, de lo que estamos haciendo, como lo hacen, los seres iluminados, o los maestros asentidos, logran salirse, de la malla, logran ver, que esto simplemente, es una malla, una ilusión, como lo llaman, los turistas, y de ahí, comienzan, a ir hacia, a otra realidad, más bien, hacia la única realidad, que es el amor, en esa edad de las cosas, los maestros, siempre han estado, apoyando a la humanidad, y cuando, la mayoría, ya se ha cansado, del juego, de, de esta idea, de ver, como, qué pasaría, si éramos, en este, pensamiento, de separación, llegan las ayudas, y es ahí, cuando comienzan, a dar, el cambio, de paradigma, también comentábamos, que, por ejemplo, hace cuantos años, empezaron a, a conocerse, los oráculos, de ángeles, bien, hicimos una pequeña pauta, era para que pensaran, no descansaron, el suelo, hace cuantos años, comenzaron a, escuchar de ángeles, o igual, y apenita, hace cuanto tiempo, pasa, empezaron a escuchar, que existe, el oráculo, de ángeles, de las cartas, todo este contacto, no vamos a querer, ajá, sí, es importante, resaltar esto, antes de entrar a los saludos, que tal, si luego saludamos, a los que están ahí, hay dos ayudas, que han, que nos han, venido, a, digamos, en este momento, a, ayudarnos a nosotros, a salir del mundo, estando en el mundo, y la primera, es la que tú ya mencionabas, que los maestros, la ayuda de los maestros, incluso, muchos de ellos, de los que, de las almas, que están en unidad, están encaturnando, en este mundo, para ayudarnos a salir, como lo dicen, bueno, en varios libros, el caso es, que nosotros, podemos estar en el mundo, y apartados del mundo, les vamos a explicar, esto, este concepto, más adelante, que es un concepto, muy interesante, y la segunda, es el tema del pelo, muchos, también dicen, bueno, pero el pelo, ¿para qué sirve? precisamente, sirve para, mantenerlos en el olvido, en el olvido, de que somos uno, con todo, y con todo, y con el amor, que nos creó, entonces, la idea, es que ahora, como nos lo enseñaban, cada vez, el pelo se está, o se ha ido adelgazando, con el fin, de que, con el fin, de que nosotros, despertemos, y vayamos, nuevamente al amor, ¿qué pasa? Allá aparecen, las ayudas, de los ángeles, del mensaje, de los maestros, salto conmigo, pero algo así, es que, realmente, cuando llegó la ayuda, por eso les preguntaba, hace cuánto tiempo, comenzó lo de los oráculos, de ángeles, que fue hace aproximadamente, 20 años, entonces, comenzó a abrirse, esta posibilidad, y por qué no estaba antes, o por qué apenas, se abrió, porque, fue cuando, llegó esa petición de ayuda, de la mayoría, dentro del universo, que ya se había cansado, de manera consciente, o inconsciente, pero ya, esas, ganas, de despertar, ya estaban ahí, entonces, se hace, esta petición de ayuda, de parte de los que estaban, más acentrados, en continuar con esto, y si ellos, ya lo deseaban, y los demás también, pues, qué mejor que atender, a esta petición, la petición de ayuda, porque, de qué sirve, vivir todo este juego, de drama cósmico, toda esta dualidad, y es ahí, cuando comienza, a abrirse la posibilidad, de adelgazar el velo, y es igual, que es cuando se decretó, el final de este sueño, que ya se decretó, entonces, se abren más, todavía, las cosas, para las ayudas, que ya no es necesario, como supertando, meternos tanto en tramas, o sea, decretarse, que ya no, ya no se va a permitir, como meternos tanto en este sueño, entonces, es ahí, cuando se empieza a adelgazar, el velo, que nos termine más, que es lo que decían, ahí, más la ayuda de los ángeles, de los maestros, y ahí, cuando va adelgazando, como que poco a poquito, porque si nos las quitan, así, de repente, nos volvemos locos, y nos dirá, ¿qué pasó?, si ya me asusta una lucecita, bueno, ver a un ángel, vamos a salir corriendo, con todo y todo, porque son lindos, es una fuerza muy grande, pero, pues, lo que les decía, si meditaciones, realmente vemos lucecita, soledad, o nos vamos a los blancos, y no, pues, ¿qué pasó?, ¿en dónde estoy?, y que mejor me regreso a lo conocido, que a lo desconocido, aunque lo desconocido sea más bonito, preferimos muchas veces quedarnos en esta ilusión, que es muy fea, y no queremos irnos a lo bonito, a lo más alto, porque lo más alto de este canal, sería vernos ángeles, sentir ese calorcito, muy lindo, ese abrazo lindo, de confort, y muchas veces, pues, nosotros vamos a buscar, ay no, yo prefiero quedarme con mi novio, quedarme en el antro, ahí bailando, que ahí se sienta feo, pero nos hemos creído, que ahí es lo bonito, entonces, darle esa atención, que se va a irnos haciendo ese velo, y entonces, es ahí cuando ya volvamos a ver, a los ángeles, a los ángeles ascendidos, a Ashtal, por ejemplo, a los que son, de otros tipos de niveles de luz, también más alto, entonces, en este camino del despertar, lo que, lo que, luego de cansarnos, de jugar este juego, y de hacernos los cuestionamientos, lo que hacemos entonces, es pedir ayuda, la ayuda bajo, sí, a través de los maestros, y a través de todas estas almas, que han venido enfermar, como les decía ahora, nos apartamos del mundo, estando en el mundo, y viene la otra ayuda, que es el adelgazamiento del velo, es cuando entramos en contacto, entonces, con todos estos otros seres, que también, están aquí, para darnos la mano, y entran unos nuevos conocimientos, de lo que realmente somos. Es como ir, redescubriéndose, si ya estábamos, tan indiscuidos, en esa trampa, de fractales, y creábamos, y fabricábamos, tantas realidades, tantas vidas, tantas historias, y es como, comenzar otra vez, a ir hacia adentro, como siempre nos dicen, la resolución, no está afuera, no la vas a encontrar, en el mundo como tal, sino más bien, es un reconocimiento del ser, comenzar a querer, hacer esta reconexión, volver hacia los inicios, hacia el ser, como siempre nos lo dicen, pero por eso tenemos, como regla a nosotros, que necesitan pedirnos ayuda, así como los ángeles, lo dicen a nosotros, cada uno necesita reconocer, que ya es su tiempo, pedir la ayuda, de manera expresa, y la regla sería, ya te cansaste de jugar el juego, que sería este juego, de crear fractales, fractales, e ilusión, y si ya, no le encuentras sentido, porque hay como había, quienes dicen, es que tengo que aprender, una lección, si le vas a dar, un propósito, a estar aquí, pues puedes seguir ahí, vidas, finalmente, pero nosotros, ya vamos hacia la resolución, y por eso, en las canalizaciones, siempre los maestros, hacen mucho hincapié, en que dejes de poner, tu atención ahí, porque al poner tu atención ahí, estás haciendo más grande, ese problema, lo estás validando, o estás validando, que está una buja ahí, o estás validando, que no eres luz, por eso siempre nos dicen, es que tú eres luz, y al expandar tu luz, lo único que vas a hacer, es deshacer, deshacer, por decir, el alejo, en este caso, si se te acerca, o te bajo, si eres luz, no se te va a acercar, porque se va a echar a buscar el sol, y todo eso, lo que hacen es alejarse, por eso, yo estoy diciendo, eleva tu energía, se luce amor, y despreocúpate de todo lo demás, porque lejos de acercarse a la luz, pues más bien, o se acercan, deshacer música, o prefieren hacer como la retirada, entonces, por eso siempre es validar, que somos amor, que somos luz, y mantenernos en eso, porque si nos bajamos de esa vibración, es ahí cuando, te dicen, pues es que como te bajaste, es ahí cuando, se te acercan, es de una vibración baja, por eso, Mice simplemente dice, se elévate, eleva tu vibración, alegría, felicidad, y de ahí vas a ver, que nada bajo, se te va a acercar, ¿qué les parece si vamos a los saludos? ¡Tenemos staff! ¡El staff! ¡El staff! ¡El staff! Hola, soy Galata, y tenemos algunos saludos, Luz María nos dice, hola, hola, Mónica Lobo, nos pone una carita, con corazoncitos, gracias, Lita María Rivera Vargas, dice, hola, preciosas, hola, Elizabeth Pereira, hola, hermosa, díganela, gracias, hola, 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 y Geraldine Perdina, también nos salió, y dice, hola, hola, recuerden que también pueden hacernos preguntas, y, ¿qué tal les ha caído este tema? ¿Qué tal les ha caído este tema? ¿Qué tal les ha caído este tema? ¡Ah! 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 Perfecto, vamos a iniciar con Geraldine Martín, ella nos dice, ¿por qué algunos sí y otros no? Siempre decimos, es el tiempo de cada uno, porque la posibilidad está ahí, pero si no quieres abrirte a ello, pues pueden pasar muchas vidas o mucho tiempo así. También en la semana, lo que me decían muchos en Los Ángeles, iba yo a caminar, y de esta conexión, por hacer que las cosas caminen hacia nuevos panoramas, eso que es darse cuenta de que hay alguien al lado de ellos, imagínense que ellos siempre están parados a nuestro lado, y nosotros en nuestro drama cósmico, metidos en el mundo, ¿qué es lo que ustedes pensarían? Si siempre están ahí, y la persona que está al lado suyo, le dice, es que yo no estoy solo, pero qué locura, ¿no? Y eso era lo que me decían. Entonces, pues cada quien decide el momento en el que va a abrir esta conexión, esta puerta, para que les lleguen las ayudas, y les lleguen estas sensaciones, de este contacto, porque no solamente es para unos cuantos, es para todos, solamente es para el momento en que cada uno esté listo, y se abra para ello. Yo digo que el hecho de uno preguntar, bueno, a todos nos llega el momento en que nos preguntamos, ¿por qué y para qué estamos aquí? Y que hay más allá de lo que nosotros vemos del arte de nuestros ojos. A mí, por ejemplo, no fue a mí que me despertó, como ya muchos los hábiles, una patada que me dieron, la patada voladora, casi literal. Entonces fue casi que el hecho de sentirme vacía, porque yo creo que muchos también nos sentimos en este mundo que no le encontramos sentido. Entonces, primero nos preguntamos, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué si yo no le encuentro sentido a esto? ¿Por qué me siento tan vacío? ¿De dónde vengo y para dónde voy? Y en ese camino que recorremos cada uno, pues en nuestra particularidad, nos vamos encontrando afortunadamente con muchas respuestas. Y yo digo que los que estamos ahora, en este momento, en este planeta, estamos muy afortunados, porque ya tenemos las ayudas y tenemos muchas respuestas de muchos maestros encarnados. Digo que nuestro director también es nuestro maestro, nuestra alma, una alta alma en servicio, que nos va guiando y nos va mostrando la verdad verdadera, una realidad que nos lleva a ese despertar y a ese comprender que lo único que nosotros podemos experimentar acá es el amor. Sí. Y así hay ya varias personas, varios grupos que ya se están juntando con ese deseo de despertar y de ayudar a otros. Y es por ello que nosotros comenzamos a abrir estas transmisiones, a hacer nuestra labor primero en uno mismo y de ahí comenzar a compartirla a través de las canalizaciones, las meditaciones, los decretos con Lucía, ahora con lo de Ángeles con Los Ángeles, estas transmisiones que son temáticas, que están hechas para ayudarles a entender un poco de nuestra manera de ver las cosas, de por qué insistimos tanto en que solo el amor es real, ya que todo lo demás es simple juego, es un juego mental en donde quedamos atrapados. Entonces, ayudar esas ayudas, y es por ello que nosotros nos comprometimos a llegar a más, y por ello nos ayudan tanto los maestros, los ángeles, porque hemos visto que muchas personas logran, en este caso, canalizar con Ángeles, otros con Maltos Ascendidos, pero en el conjunto nos han preguntado por qué tenemos tantas ayudas. Tantísimas, sí, porque podemos, bueno, podemos, digo yo podemos, somos uno, yo soy una con Malti, como todos somos uno, entonces yo digo, ah, canalizamos. Como sé, que eso, veanlo, mañana va a estar muy interesante, lo vamos a abordar, es una serie que trata, de Netflix, que trata de, un grupo de personas, que comienzan a vivir a través de, de las experiencias de otros, y no lo sabía, tenía la facilidad de pelear, el otro también lo podía hacer, así, si yo tengo el don, se los puedo compartir, a través de mí. Entonces, todas las canalizamos. Exactamente, entonces, ¿por qué hay tantas ayudas? Porque la, hay una palabra muy bonita, que nosotros también, eh, utilizamos, que es la, digamos, la pulcritud, con la que nosotros, hacemos las cosas, con las que nosotros brindamos, el conocimiento que tenemos, en este momento, lo, el camino que ya hemos recorrido, lo ponemos, eh, digamos, a disposición de todos, los que, nos siguen en nuestras transmisiones, y a través de nuestros escritos, en la página del Endu, para que, compartamos nuestra experiencia, y los que vienen atrás, se aprovechen de ella, y que tal, dar el brinco, no como lo hemos hecho, o como lo han hecho muchos, sino dar un brinco, un salto cuántico, y, y poder hacer, ese cambio de pensamiento, de una, sin, digamos, sin poner, para que tanto brinco, estando el suelo, tan parejo, lo digo completo, espero que, todos lados, nos entiendan, ese dicho mexicano, pues, las cosas, ya están dadas, ya están hechas, solamente, es la idea, de cada uno, que, está, en la idea, de que debe de, comenzar, a aprender, muchas cosas, o pasar, por una serie, de pruebas, o cualquier idea, que nos hayamos creído, y por la cual, nos sentimos atados aquí, como en el otro tema, que tratamos, del desapego, también está muy interesante, ay, nos falta otra pregunta, que teníamos, en el tema, sí, pero, fíjense, extendiendo, hermoso, Luz María, nos dice, son preguntas, son tres, ay, tres, de cada fractal, se hace otro universo, paralelo, siguiente, de ahí sale la física, cuántica, la teoría de cual, más, eso es bueno hacer, en otras transmisiones, en otras, adelante, y acerca, de los fractales, más que, un universo, diferente, serían, como las posibilidades, o simplemente, dentro de esta misma realidad, realidad, cuando vas caminando, vas, fabricando, el siguiente paso, el siguiente panorama, el siguiente escenario, así las cosas, se van expresando, en el mundo, como algo ajeno a ti, entre paréntesis, ¿sabes de qué me estoy, me estoy imaginando, como cuando uno, se mete a Google Maps, se va, va corriendo, el mouse, y va viendo, más, de cerca, la vía, por donde vas, y va recorriendo, y va recorriendo, y eso, te va atrafando, tú te puedes quedar, en ese mapa, durante todo el tiempo, yo me imagino, que son todas nuestras vidas, cada que le damos al mouse, son las vidas, y las vidas, que pasamos en este plano, porque no queremos salir, de ese fractal, de esa realidad, que nosotros mismos creamos, entonces, para darle, digamos, respuesta, de mi parte, para darle respuesta, a la pregunta, de cada fractal, que genera, más fractales, y te va atrapando, cada vez más y más, porque vas viendo, más posibilidades, y ahí, en ese fractal, cada que vas viendo, esa posibilidad, te va atrapando, cada vez más y más, y la cuestión, es que, esa es, eso es lo que, nos mantiene atrapado, la atención, que era lo que nos decía, Uriel, ayer, ¿sí? ¿Dónde está tu atención? ¿A qué le estás poniendo atención? ¿Qué tal si nosotros, le ponemos atención, a lo que sí queremos manifestar, a través de todo este pensamiento, de todo este cambio de pensamiento, manifestar lo que sí queremos, tener en nuestras vidas, lo que sí queremos, vivir, lo que sí queremos, experimentar, tratar de, salirse, como lo decía ahora, salirse, del mundo, estando en el mundo, o sea, no dándole valores al mundo, sino, como, es, le llamamos, el actino, controlado, por decir, decir que, ya no, el amor, digo que el amor es real, y verlo más bien como una ilusión, eso es lo que quiere decir, Lucía, al darle validez al mundo, por un lado, pero es como, puede darle, por su lado, por decir, por decir, bueno, yo estoy viendo que esto es una ilusión, pero como tengo que seguir aquí, pero mi decisión es solamente validar el amor, estar en servicio, lo que hacemos nosotros es ponerle, como dice el celular, de satino controlado, porque yo sé que estoy en una ilusión, estoy en el mundo, pero ahora estoy en servicio, y solo valido que solamente el amor es real, y al tener este pensamiento, es cuando se convierte en de satino controlado, el ver que el otro se está peleando, y bueno, lo ves desde afuera, no te metes en esa realidad, por decir, no te estás metiendo en ese sueño, entonces tú lo ves desde afuera, y eres un espectador, de cómo se están moviendo las cosas, que si uno se está peleando, no se tiene, que si ya se fijó, entonces tú lo ves desde afuera, y no te metes en esa película, eso es lo que nosotros llamamos, que es satino controlado, y así es más fácil, no entrar en drama, no validar tanto el ego, de las otras personas, no validar que hay otro, que me está atacando, que si mi gente me hizo, que si mi amigo le habló de mí, que si mi novio me trono, entonces bueno, lo que tengo que aprender en este caso, a verlo todo desde afuera, ser un observador, y empezar a ayudar a las personas, a deshacer ese ego, que a lo mejor todavía muchos no ven, pero si tú ya estás ahí, lo único que, que en nuestro caso es como, por eso es luz en movimiento de unidad, somos una luz, que nuestra decisión es ir hacia la unidad, no hacia el ego, ni a la separación, es ahí cuando los maestros, siempre nos dicen, que validemos solamente el amor, por eso para nosotros, es decir, valida solo, es una decisión, y valida solamente, en esa decisión, que solamente el amor es real, solamente el amor es real, y es ahí cuando, el pensamiento, llegó un momento y dice, ah, es cierto, ya entendí, porque solamente el amor es real, y es ahí donde los invitamos, a hacer ese pensamiento, de justificación, devolvernos a la unidad, y dejar de validar, todo lo que está, pues como ilusión, en nuestro sueño, por eso siempre nos dicen, bueno, no te lees, porque dijo, no valides que tú hice texto, no valides que a tu pequeña, le está pasando algo, y nos dicen, bueno, solamente el amor es real, yo sé que ella va a poder, yo sé que jueves, solo en tu trabajo, que yo puedo hacer solo esto, pero siempre pidiéndole ayuda, de los ángeles. Y ahí también entra, lo de la física cuántica, que preguntaban, el valor que tiene, el observador, como lo vemos en la película, de hecho que sabes, el observador, tiene una influencia, sobre lo que observa, porque pone la atención, y cambia la posibilidad, lo lleva hacia una nueva, o sea, una nueva manifestación, así como estaban los, las pequeñas partículas, se expresan de una manera u otra, según el observador, así como dice Roxanne, que cuando estás observando una pelea en la calle, tú decides dónde está, qué atención le vas a poner, de qué manera lo vas a observar, nosotros decimos, que cuando alguien te ataca, es una petición de amor, y hay quienes van a decir, ay, no, me está atacando, yo tengo que responder, y entramos en ese pueblo, de dualidad, que hay otro, que hay que defenderse, que haya algo, que te pueda atacar, pero que tal si, regresas a, el pensamiento, de unificación, en donde, validas que solo, el amor es real, y lo que está afuera, realmente no hay nada, que te pueda dañar, al menos que tú, le des ese poder, esa atención, para que las cosas, vayan hacia ese sendero, si no, mejor usar el desatino controlado, y actuar en el mundo, mientras estemos aquí, mientras decidas, como lo hacen los maestros ascendidos, si deciden quedarse, no es para seguir, experimentando, sino para entrar, en un gran servicio, es por eso, que, nosotros también ponemos, lo que tenemos avanzado, a su servicio, y los ayudamos a avanzar, por eso, siempre les pedimos, vayan, viejitos y cooperando, aceptando la guía, y dando estos pasos adelante, porque, el panorama, ya está, más amplio, más abierto, hay una gama, de posibilidades de ayuda, pero necesitan abrirse, para que nosotros, podamos intervenir, y ayudarlos, de la manera, en que, se va a indicar, sacaremos el juego, ajá, hemos tenido, unas experiencias, muy bonitas, a raíz de todas, estas transmisiones, que estamos haciendo, y es el hecho, de que muchas personas, ya nos están diciendo, que con base, en lo que nosotros, compartimos, han cambiado, su pensamiento, y han logrado, manifestar, otra realidad, en sus vidas, han logrado salir, digamos, del pensamiento, de negativo, de enfermedad, de lucha, de rabia, de sufrimiento, para ver, una nueva, forma, de ver, y de percibir, este, este mundo, teníamos, nos comentaba hoy, nuestro director, de la persona, que nos escribió, el sábado, de la persona, que nos escribió, el sábado, desde Canadá, nos escribió, esta semana, diciendo, que inmediatamente, ella sintió, un cambio, no sé, si ustedes, logren entrar, y leer, lo que ella, nos comentaba, nos compartió, entonces, mañana, no se lo pierdan, siete de la noche, por la ciudad de México, y, la cuestión, es también, el abrirnos, para recibir ayuda, si nosotros, si nosotros, levantamos la mano, si las ayudas, están ahí, para, precisamente, para ayudarnos, para levantarnos, para salir, del tractal, que nosotros, hemos creado, porque, entonces, no nos abrimos, para hacer, lo que nosotros, tenemos, acá, como nuestra realidad, hacerla mejor, y ayudar a otros, que es el camino, verdadero, el del servicio, el del servicio, igual, si, no se les, hace curioso, que hay personas, que dicen, que avanzan, que ponen en práctica, lo que decimos, y ven el cambio, como dice Lucía, mientras que hay otras personas, que siguen, en este vibe, ven de, será cierto, no será cierto, nosotros lo tenemos, por cierto, así que, pida, nos ayuda, y les ayudamos, a ver esta manera, de moverse, o, si necesitan una señal, pues también, pídanla, como decía el director, si, que es lo que los va a mover, si el que gane, su partido, su equipo favorito, de fútbol, los va a mover, pues pidan eso, pero pidan, como dice la canción, y, si pide, y obviamente, normalmente, bueno, yo les voy a compartir, un poco de mi experiencia, cuando empecé, con el curso de milagros, yo no lo veía, como una ilusión, como va a ser una ilusión, como va a ser real, entonces una compañerita, en aquel entonces, decía, es que yo pedí, una confirmación, que si esto era, una ilusión, pues que me, encontrara a una persona, que yo hace tiempo, no viera, y que se le cumplía, dije, yo le voy a cumplir, dice lo mismo, una vez, y, pues casualidad, otra vez, y dice, bueno, pues a ver si es cierto, y otra vez, y le dije, ok, ya, ya entendí, que sí es cierto, entonces, por eso le decimos, que pidan la confirmación, cuando ellos, en verdad, ven que, es como una pequeña duda, entonces, te ayudan a, a confirmar, que sí es cierto, yo pedí, hasta tres confirmaciones, en medio, de como que, a ver, ahí está, niña, como que ahí está, ahí está, y acá, sí, 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 por eso insistimos tanto, con la canción, de cada cierre de los sábados, que pongan la atención, esa letra, está muy buena, porque aparte, habla de que somos, como creadores, porque tenemos, esa esencia, aunque, está, muy escondidita, y hay que reconectarse, en la unificación, porque somos luz, hay que buscar, la unificación, y a través, de ese acto, de moverse, porque si no se mueven, ¿cómo lo van a lograr? Entonces, nosotros, está, adelgazaron más el pelo, sí, sí, es que se va dando, conforme a las cosas, que están avanzando, como, por sí mismas, por los cambios, que están haciendo, los maestros, las ayudas, y ese adelgazamiento, es una ayuda, nosotros, podemos poner, de nuestra parte, al desearlo, al desear, como les decía, sentir ese contacto, con los ángeles, con todas las ayudas, para que, todo comience, a darse, más rápido, como siempre dice, el del centésimo mono, cuando un mono, del otro lado, del mundo, comienza a encontrarse, le ilumina, le llega, esa chispa divina, que le dice, que puede, hacer algo nuevo, le llega, al otro mono, que está del otro lado, del mundo, y puede, comenzar, a hacer lo mismo, que, no se había hecho, antes, de que el primero, el primer mono, lo hiciera, por eso, les hacemos, tática fiel, de que, es, necesario, que cada uno, comience a hacer, su movimiento, que ya se requiere, que comience, a despertar, y ya cuando, tiene un logro, algo que ha, comenzado, a desarrollar, compartirlo, con los que, se acercan, que ya, piden, esa ayuda, de que, a varios días, se les ha presentado, solamente, que algunos, se echan para atrás, no se creen, capaces, pero es, un momento, de comenzar, a dar, esos pasos, estamos hablando, de la masa crítica, esta, entonces, que la, la propuesta, aquí es, a iluminarnos, todo, para hacer, esa masa crítica, y que todo esto, esta realidad, todo esta, todo este fractal, se vaya, vaya desapareciendo, y la malla, se vaya rompiendo, a medida, que la malla, se va rompiendo, nosotros, nos vamos sustrayendo, y, y podemos, entonces, ir, más, de frente, por decirlo, de alguna manera, a la unidad, de ahí, la importancia, del pensamiento, de la institución, y de hacer la tarea, que le corresponde, a cada uno, y lo demás, también, lo hacen los ángeles, y los machos ascendidos, que nos apoyan, por eso decíamos, tenemos el apoyo, de todos, el sábado, hablamos con Ashtar, que nunca lo habíamos hecho, públicamente, también, de San Germán, de todos los machos ascendidos, de los arcángeles, que siempre nos hacen hincapié, que siempre tenemos apoyo, y todos nos apoyan, y es debido a la gran labor, que podemos realizar, y por el compromiso, que tenemos, con ellos, y con ustedes, porque lo que buscamos, es ayudarlos, a encender, esa chispa, y comenzar, a dudar, de decir, lo que han conocido, como realidad, es lo único, o hay algo más allá, y que comiencen, a pedir esas señales, como lo hizo Roxangel, como nos puso en la tarea, el director, de buscar esas, de manifestar, esas plumas, ya cuando desaparecieron, y muchos hasta se espantaron, porque aparecieron, y tal, como se las hubieran imaginado, ¿qué habrá pasado? ¿O será que son, como creadores, y que tienen una responsabilidad, y no solamente, van por ahí, dejándose llevar, por la vida, y que podían ser víctimas, y ya no pueden hacer, el drama cósmico, porque es la responsabilidad, de cada uno, ya cuando te empiezas, a ser consciente, de cada cosa, sí, hay que hacerse responsable, de sus pensamientos, yo siempre dije, en el momento, que dije, ya se acabó, ya no más, ya me hago responsable, de mi vida, es ahí cuando mi vida, de un giro, yo dije, bueno, dejé de ser una víctima, para convertirme, en una creadora, de mi vida, es ahí cuando, es simplemente, una decisión, que te dice, bueno, tienes que tener la voluntad, en verdad, seguir la guía, y la voluntad, de seguir este camino, no de repente, decir, ay bueno, ahora sí, y ahora no, entonces, bueno, ten la voluntad, de poner, ahora, que solamente, el amor es real, y de ahí, decídete, y ya no te muevas, de ese lugar, mantente firme, no dudes, ni ves pasos hacia atrás, es una voluntad, es lo que siempre, Miguel nos dice, bueno, yo te voy a ayudar, te voy a dar ese nombre, te voy a ayudar, a tener esa voluntad, conmigo estaba también, mucho Miguel, porque yo era muy miedosa, de que, ay no, esto, bueno, sigo siendo, ahí me van empujando, como el señor director, nos dice, bueno, yo la sabiendo, y ahí a ver, qué hacen, y yo, entonces, decimos, bueno, si te ponen ahí, es porque tú puedes hacerlo, y adelante, pues tienes que dar, el siguiente paso, y te ha pillado la mano gálata, es que hay preguntas, dice, Elena María Rivera Barras, ¿cómo hace uno con una persona, que no se mueve, o duda de lo que les decimos, pero siempre pregunta, ¿qué hacer en ese paso? Pero lo que te iba a hacer, es el primer paso, te pidió ayuda, porque realmente, hay personas, que a veces preguntan, pero realmente, simplemente, es para saber, no para hacer, así que dale, lo que crees, que está listo, y lo demás, velo dejando, con esa, cosquillita, para que solito, lo comience a descubrir, como le comentaba, en la semana pasada, a Gerardí, que preguntaba, acerca de su misión de vida, y por qué los ángeles, no le dan las respuestas concretas, pues así, hazlo tú, para que cada quien haga, su parte, su granito de arena, y comience a abrir, más de sí mismo, y no deje pasar, las oportunidades, y haga su trabajito, también su tarea, tenemos otra pregunta, Luis María nos dice, y cómo reúne a todos mis pactales, pues no es que tú, los vayas a hacer, más bien comienza, contigo misma, es como el dicho que dice, quise cambiar el mundo, y no cambió nada, cambié, cambié yo, y cambió el mundo, así que, por eso siempre decimos, que todo parte de ti misma, si tú eres el durmiente, pues comienza a despertar, y lo demás, se va a unificar, como consecuencia, sí, lo que yo te recomiendo, más bien, no es que trates, sin ti, lo más bien, trates, más bien, hagas, como el decreto, de que de aquí en adelante, ya no vas a validar, nada del mundo, que de aquí en adelante, ya no vas a validar, otra cosa, que no sea el amor, y cuando la verdad, sea solamente amor, y que valides, solamente el amor, vas a ver, cómo van a cambiar las cosas, sin necesidad, de decir, tú voy a resolver esto, es lo que siempre hacemos, en la vida, es que no tienes, tipo, que resolver tu pasado, y por qué, y es que, porque mi mamá, mi hijo, mi papá, mi tío, mi abuelito, mi hermana, bueno, es que no hay que resolver eso, la decisión que tú tomes, que de aquí en adelante, ya no hay que hacer nada, es ahí cuando, tú te vas a resolver, cuando dejes de validar, el mundo, lo que tú consideras, como real, ya no hay nada, que resolver, es lo único, que nos lo que, cuando solamente, el amor es real, cuando te enfocas, que solamente, el amor es real, y a lo mejor, también te invito, a que si, sientes que tienes, ahí algo que resolver, lo escribas, ay, es que yo siento, que me pasó esto, y esto, y esto, y posteriormente, lo quemes, es ahí cuando, se transmuta todo, y tomes la decisión, en mi caso, bueno, yo así lo hice, me dijeron, sabes, mira, que piensas, de ahí, de ahí yo llorando, y al final, dije, bueno, ya, que pasó, pasó esto, esto, aquello, lo quemas, y se acabó, de aquí en adelante, yo solo decido, voy a manifestar, un mundo amoroso, en paz, en amor, y que solamente, el amor es real, y de ahí, todo lo demás, según, para mí, los fractales, no se reúnen, se disuelven, y si nosotros, creamos los fractales, con nuestro pensamiento, con nuestro pensamiento, también los podemos disuper, entonces, es como hacer ese camino interior, conocerte, y conocer, para que estás aquí, validar, validar, solamente, que el amor es real, y con ello, todo ese, todos esos fractales, todo ese mundo, desaparece, y lo único, que vas a vivir, y que vas a sentir, que vas a vivir, es el amor, y entonces, y ya se acabaron, las preguntas, así es, ok, pues ahora preguntaron, mucho más, gracias por acompañarnos, por escucharnos, y no, no, estaba agradeciendo, otra ilusión, hay algo que nos compartieron, no es en sí una pregunta, pero que les parece, si la ha sido bien, perfecto, dice, Nina María Rivera, amigas, ustedes me dieron el valor, y el amor necesario, para comprender, y creer en mí misma, muchas gracias, mi vida jamás, podrá ser la misma, no puedo dar un paso, no puedo dar un paso, de tanto, y vosotras, ahora de vos sostener, de vosotras, no, que Melisa, la que siempre, nos está recalcando, que el primer paso, digamos, no es el difícil, el segundo paso, sí, que es el sostenerse, y siempre lejos, nos va a estar, como jalando, y diciéndonos, no podemos, no podemos, esto no es para ti, o esto no es suficiente, nosotros entonces, a sostenernos, a sustraernos, de todo este mundo, y pensar, que sí, creer en nosotros mismos, y seguir guiados, por el corazón, y por eso, siempre decimos, que la, la ilusión, el corazón, es el que unifica, porque realmente, es la conexión, con la unidad, y el pensamiento, es lo que creo, fabricó, toda esta, red de fractales, toda esta ilusión, y por eso, nos invitamos siempre, a seguir la ilusión, seguir al corazón, y no solamente, nada más, porque suena bonito, sino porque tiene una razón, detrás, y por eso, realizamos todas estas, transmisiones, y lo vamos abordando, desde distintos, puntos de vista, pero realmente, el punto siempre, es la unificación, por eso, seamos LEMS, LULUS, el movimiento de unidad, y a la casa, y a la madre, y a la madre, Lina María Riviana Vargas, Lina, entonces, cuando te dice, como usted lo escucha, entonces, ¿por qué usted no pide por mí? La pregunta es, ¿cómo que cada situación es así, sin parecer egoísta, o presumir? También, lo he escuchado muy serido, ¿no? ¿Te distinto? Pues, primero, es comenzar, a darse cuenta, de que, cada uno, tiene ese poder, así que, hazles ver, que, tú puedes ayudar, a través de, hacer que cada persona, se reconozca, en sí mismo, que reconozca ese poder, no que niegue, la, la conexión que tiene, para, manifestar, para, comunicarse, con otros seres, necesita, comenzar, a retomar su poder, y igual, y trátalo, como una tarea, si ya están interesados, en abrirse, en dar esa, petición de ayuda, pues es más fuerte, cuando lo hace cada uno, desde el amor, y, es como, cacarear el huevo, ponerse, en ese, en ese papel, de yo puedo, pero, comenzar a reconocerse, que se lo merece, porque, si no, que es lo que estaría diciendo, tú eres otro, tú eres mejor, es más bien, llevarlos, a que acepten, que se reconozcan, a sí mismo, como, merecedores, y capaces, de lograr, esta conexión, eso es, a la vez, es un regalo que tú les das, porque no les das, todo por el dedo, sino, les das una pista, para que comiencen, a ver, que ellos mismos, pueden, y que encuentren, esa confianza, les das una patadita, una patadita, es que, el tema, con nosotros, es que, en todo este, en todo este, pensamiento, de separación, lo que, nos permite, oigan, pero, que les voy a decir, en este pensamiento, de separación, lo que nos permite, es, entrar, a buscar, que nosotros, somos uno con el padre, y que lo, tenemos, porque son, estamos formados, a su imagen, y semejanza, y que, por lo tanto, lo que, nosotros pensamos, es lo que Dios piensa, si, por lo que, nosotros, nos creemos, tan, desmerecedores, desmerecedores, de todo ese amor, de toda esa esencia, de toda esa abundancia, que él es, para sentirnos, lo mínimo, y, nos estamos, alejando, tanto, de esa fuente, digamos, de esa luz, de todo ese amor, que él radia, para, sentirnos, como se diría, tan poquita cosa, así, exactamente, este es un regalo, como le dice May, un regalo grande, el hacerle ver, y el reconocer, también, en nosotros, y en el otro, la grandeza, que ya somos. También, pensamos, la unidad, como el padre, cuando lo pensamos, en amor, en unidad, cuando no, simplemente, es una ilusión, una fabricación, es parte, de esta, maraña, que nos tiene atrapados, y, es por ello, que decimos, que solo, el amor es real, entonces, si pensamos, en dualidad, no estamos, haciendo, como Dios haría, porque Dios es amor, entonces, sería, como, hacer algo, que no existe, y por eso, es una, un fractal, una ilusión. Entonces, es el hecho, también, de que, cuando nosotros, estamos alejados, de la unidad, que, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Uy, pues tenemos, muchos ejemplos, la enfermedad, del ego, la enfermedad, la carencia, la soledad, el creer, que las situaciones, no funcionan, que hay problemas, en casa, es el victimismo, que yo soy, que me vuelvo, una víctima, de la situación, y no reconozco, porque yo soy, creadora de, de esa ilusión. Que yo no tengo dones, que no puedo tener, acceso a ellos, que en mí, no se van a desarrollar, que, y que, y empezamos ahí, a fabricar, ídolos, ¿sí? Porque nosotros, como seres humanos, somos muy dados, a fabricar, ídolos, cuando encontramos, en el otro, lo que nosotros, quisiéramos tener, ya en nosotros, cuando, no reconocemos, que, esa posibilidad, ya está, en nosotros. y que, las cosas, se van dando, según se van requiriendo, por eso, siempre decimos, que todo lleva, un propósito, que las cosas, llegan, cuando se requieren, cuando, es para un propósito, algo amoroso, y que las cosas, se van a manifestar, de nuevas maneras, si quieren acompañarnos, y que sigamos, platicando, de este tema, porque ya se nos acabó, el tiempo, escríbanos, el día de mañana, en nuestra transmisión, en vivo, en punto, de las siete, de la noche, por la ciudad de México, en donde, podemos abordar, más de este tema, si les interesó, si ya van a animarse, a moverse, a dar esos pasos, que ya se les ha indicado, recuerden, que es necesario, seguir la guía, honrarla, porque si la van a pedir, es que mejor, que ponerlo, en práctica, para ver, verdaderos resultados, entonces, es como decir, Mari, de que la segunda parte, es, que si podemos manifestar, cuando estamos, en unificación, con el padre, así como la abundancia, que va a ser, el día domingo, en la conferencia, que va, con el tema, la abundancia, y la espiritualidad, donde va a estar, Roxangel, o voy a estar yo, Lucía, nos va a estar apoyando, en ese, en el lado del stand, también, Galata, Galata, y Melisa, va a estar en el stand, de lembro, sí, va a estar interesante, va a estar mal, chache, para que lo conozcan, en vivo, y en persona, y también, vamos a festejar, mi cumpleaños, número 33, que tal, y ya me habían dicho, que tenía que prepararme, para cuando, tujera estaba, y empezaba a ayudar a más, de la manera, que se fuera indicando, y, con el trabajo, que ya llevaba hecho, así que, para mí, es una, es un placer, es una gran responsabilidad, bueno, lo hacemos con todo amor, por eso, siempre decimos, que vamos en, servicio amoroso de luz, porque todo esto, se complementa, y, esperamos que a ustedes, les sirva, y que comiencen a realizar, el cambio en sí mismos, ya les hemos pedido, mañana, dos de la tarde, de, de la plataforma, TUNY, la emisora, se llama, PAX Radio, y, nuestro programa, se llama, TRIBIO ESPIRITUAL, y luego, a las siete de la noche, hora, Ciudad de México, en nuestra televisión, de vivo, y el domingo, a comer tos, en abundancia, ahora, a comer pastel, en abundancia, y va a estar muy bonito, así que, les invitamos a que nos acompañen, echen los borras, que va a ser nuestra, primera plática, en vivo, así que, hay también, vamos a ver canalizaciones, como no, porque no, sobre todo, a lo relacionado, con los temas, de la abundancia, que, es lo que ahora, se ha indicado, así que, muchas gracias, por acompañarnos, en esta transmisión, esperamos que les haya gustado, que lo pongan en práctica, ya vieron que es importante, sobre todo, ponerlo en práctica, no nomás en teoría, ya la sabe la teoría, entonces, hay que, hacer ese cambio de pensamiento, hacia la unicitación, solamente el amor real, y ya de ahí, va a cambiar su mundo. Muchas gracias, por acompañarnos, una linda noche, a todos los que me vieron, si quedaron con inquietudes, ya saben, la segunda parte, es, que vamos a manifestar, a través de pensamiento, de unificación. Gracias, a veces nos vemos, nos vemos, feliz noche, bueno, hasta acá, que le dé eso. que le dé eso. que le dé eso. Gracias por ver el video.